Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Y acude protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ayer me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero lo mucho que te quería, mamita Y tú me hiciste sufrir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero te mira, mamá linda, todo el sufrimiento que tú me hiciste sentir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Yo era feliz contigo, vida mía Oye, ¿por qué me tratas así? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó así, así Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento había, me sabía y él, me sabía y él Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti No cesan por ti No cesan por ti Mira mis lágrimas como no cesan por ti Mira mis lágrimas como no cesan por ti